Vive, fue campeón tresañero, estamos listos, partida, en la Copa Gran Abuelo 2014, Matimuti retrasa un poquitico, va Tomás el Grande a buscar el primer lugar, ataca Aife, Señora Cuña, también por dentro, oh pirata, luego Huracán Franco con Mr. Dech y penúltimo, quedó ahora Matimuti, y el caballo Rey Alfredo anda último, pero a seis cuerpos de la punta, domina Tomás el Grande, adentro Aife, viene a buscarlo, mientras tanto afuera el caballo, Señora Cuña, también se viene metiendo en la pelea, pero Tomás el Grande tiene dos cuerpos, Señora Cuña con Aife pelea en el segundo, Huracán Franco al cuarto, en el quinto lugar, está avanzando Mr. Dech y luego lo ha sido pirata, penúltimo Matimuti, Rey Alfredo anda en el último lugar, está dominando el seis, pero allá viene avanzando por la parte exterior, Señora Cuña viene a la pelea, y también el caballo Huracán Franco, cuando se acercan a la última curva, está Señora Cuña dominando por Huracán Franco, cuando entran en la recta final en la Copa Granabuelo, Señora Cuña por segundo de cancha, y afuera Huracán Franco pelea en la carrera, adentro Tomás el Grande, desde el fondo viene mejorando, oh pirata, sigue dominando Huracán Franco, vuelve a la pelea Señora Cuña por la parte interior de la cancha, Señora Cuña por dentro, Huracán Franco toma ventaja de medio cuerpo, domina Huracán Franco, el número siete con Leonel Reyes Ramos, y les ganó la Copa Granabuelo Huracán Franco, a cuarto y medio Señora Cuña en el segundo, tercero llega o pirata, cuarto el caballo número dos, Rey Alfredo, luego hay fe con Matimuti, Tomás el Grande y Mr. Dech en el último lugar.